A la cuenta de tres, a la cuenta de tres, licenciada, a la cuenta de tres, una, dos, tres, arriba, 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 que suba, que suba, que suba, que suba, soplele, 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 eso es todo un aplauso para la licenciada, eso es, y vamos a aprender más, no se vaya, vamos a aprender más, esperemos que no se aprenda. Hay que moverlo, hay que moverlo Sóplenle, sóplenle, sóplenle Eso es todo Vamos a encender más compañeros No se vayan, vamos a encender